Bueno, saliendo de las actividades y de vuelta a Cusco, acá con el amigo, con el maestro saltando con el Spiderman, acá en el medio, y acá delante el Spiderman Jr. Y por fin, un peruano con buen gusto musical. Carajo, que vive el Perú, carajo, así sí. ¡Gracias! Para números de contratos y contactos, 9477400 y al correo cuscomandaturn.com, ahí nos esperamos. Ahí nomás chicos, fiesta y pachanga.